Yo Periodista Denuncian que esta yegua y su cría caminaban en medio de la avenida con el riesgo de provocar un accidente Este hecho sucedió en la avenida Bush y Tercer Anillo Vecinos del barrio San Silvestre piden a la alcaldía que limpie la maleza de la cancha deportiva ubicada entre Quinto Anillo y Radio 26 Este camión quedó atravesado en la avenida del barrio 4 de Octubre Sur obstruyendo el paso de los vehículos